El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres brindó detalles del II Ejercicio Nacional de Preparación y Protección de la Vida en Situaciones Multiamenazas, que se estará desarrollando este próximo 30 de junio. Va a ser énfasis en tres aspectos importantes. Uno, el tema de las lluvias, las tenemos encima, todos sus efectos, inundaciones, en algunas zonas nos provocan deslizamientos, en otras zonas nos provocan situaciones en las cuales, inclusive, dificultan, incomodan la actividad económica. Y frente a esto tenemos que estar preparados. Segundo, de que aunque en términos estadísticos es el tercer trimestre en el cual se presentan fenómenos llamados huracanes, ciclones, etc., como ustedes han visto, inclusive en estos días, hemos tenido en el Caribe, en el Atlántico, la formación de eventos meteorológicos, que inclusive hoy están afectando las costas del Caribe de Nicaragua. Frente a estos eventos, vamos y tenemos que seguirnos preparando. Y el otro aspecto es que no podemos descuidar que somos un país altamente sísmico y que en efecto podemos tener en cualquier momento, lamentablemente la naturaleza no nos pregunta si queremos que sea hoy o mañana, en la noche o en el día, un temblor. Tenemos que estar listos para eso. Y por la experiencia de nuestro país, lógicamente cuando estos temblores son en las costas del Pacífico, se nos pueden producir lo que llamamos tsunami. Según las autoridades para este ejercicio, se tiene listo un total de 7.956 planes comunitarios en 153 municipios. Queremos mencionar que para este ejercicio ya tenemos un avance de 7.956 planes comunitarios a nivel nacional, en 153 municipios, y 404 están en proceso. Si lo vemos con la meta que nos hemos propuesto a nivel nacional, estamos caminando prácticamente a tres cuartas partes de lo que nos propusimos como meta. Y eso, compañeros y compañeras, es un gran esfuerzo que el liderazgo comunitario que nuestro objetivo político ha venido realizando en estos meses. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, de forma disciplinada, ordenada, calladita, como decimos nosotros, como hormiga, tejiendo estas capacidades, que es muy importante. Un dato importante para este ejercicio es que ya tenemos 1.867 planes comunitarios en los que llamamos puntos críticos. Y eso es parte de un esfuerzo también que es muy importante para este ejercicio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.